Y estando Jesús en la tierra de Gadara, aconteció que los demonios gritaron, ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Iglesia de Cristo y Benecer Honduras presenta su retiro. Tiempos de liberación. Este será nuestro tema central a la luz de la palabra en el mes de marzo en la iglesia de Cristo y Benecer, en la palabra, los apóstoles, Otto Azurdia, Mario Rivera y Germán Ponce. En la alabanza, nuestro legado. Y desde Guatemala, Miel San Marcos. Viernes 30 de marzo, 6.30 de la tarde, sábado 31, 3 de la tarde, domingo 1 de abril, 9 de la mañana y 4 de la tarde, lunes 2 y martes 3, a las 6.30 de la tarde y cerrando nuestro retiro. Nuestra gran vigilia. Miércoles, 4 de abril, desde las 9 de la noche hasta el amanecer. Tiempos de liberación. No faltes. Es una canción de amor para ti, mi Señor. Amén.